¿Qué es la joyería de Diamante? Estamos en la época de diciembre, la época de compras de navidad y la mejor opción es joyería de Diamante. Bienvenida. Gracias, un placer tenerlos por acá. Estamos invitando por supuesto a todos nuestros clientes, a nuevos clientes a visitarnos, a conocer este nuevo punto. Está un poco más accesible quizás en la calle principal del mercado, entonces estamos invitándolos a que nos visiten y conozcan la nueva tienda. Lo que ya están acostumbrados, las líneas que conocen en joyería en acero, en celulares, en relojería, opciones muy variadas, a precios muy variados. Y pues aquí los esperamos para ofrecerles unas buenas alternativas de regalar. Sin duda alguna, joyería de Diamante es sello de calidad. Como lo dice el eslogan, un destello de elegancia. Entonces usted no se quede atrás y venga donde los número uno, donde los líderes en la zona norte que son joyerías Diamante. Sin duda alguna, para esta navidad es su mejor opción. Martita, un mensaje navideño, año nuevo para todos sus clientes que son los que nos prefieren día a día. Sí, aquí los esperamos con mucho gusto para atenderles con todo el cariño de siempre y estamos para servirles. Y se nos vino navidad, ¿verdad? Sí, sí, ya es una buena época para empezar a trabajar con esta nueva tienda y aquí estamos siempre con las puertas abiertas para recibir a todas las personas que nos quieran visitar. Recuerden nuestros tres puntos. Dentro del Mercado Local 34, este nuevo punto que usted nos está viendo, Local 17, frente al BCR, en la calle El Comercio y en Venecia. Entonces vamos a darle el horario y el teléfono. 2460-5908, con horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Gracias, Marta. Encantada. El placer es para mí, en publicidad Román. Y recuerde, un destello de elegancia, joyerías Diamante, ahora nuevo punto, Local 17, frente al BCR, acá en Ciudad de Quesada. El local de siempre dentro del mercado, Local 34. Y en Venecia, allá donde está nuestro gran amigo Marconi Ramírez. Para todos los amigos del sector este de Venecia, Guasar, que recuerdo, vaya a comprar allá Joyería Diamante en Venecia. Sin duda alguna, en Navidad se compra, en Joyería Diamante, un destello de elegancia.